¿Cuánto mes existe el 5 lunes, 5 martes y 5 miércoles? ¿Se pide ayer qué día de la semana cae 25 y cuántos días trae dicho mes? Eso ya lo hemos visto. Como trae 3, 5 lunes, 5 martes y 5 miércoles, quiere decir que trae 3 días más que los demás, ¿cierto? O sea, se trata de un mes de 31 días, de hecho es. Claro, de hecho que no va a haber un mes que trae 5 semanas, de hecho que no, porque es un post-positivo sería 35, no. Ya lo hemos visto ya, un ejemplo ilustrativo, ¿cierto? Entonces se trata de un mes de 31 días. Y además no solamente de 31 días, sino que empieza el lunes, empieza el lunes. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Si empieza el lunes, te piden 25, ya pues. El 1 es lunes, el 1, el número 1 es lunes. El próximo lunes sería, sumable 7, el 8. El próximo lunes sería 15. Y el próximo lunes del 15 sería 23. Y justamente te piden, no te piden 23, te piden 25. El 23 caerá lunes, por lo tanto el 24 caerá martes y el 25 caerá miércoles. Por lo tanto la respuesta será miércoles y 31. Esa sería la respuesta a esta ejercicio mentalmente, si hubiese sucedido lo que te había mostrado cuando nació. Y es cierto, ahí está. Piden, ¿en qué día de la semana cae el 25 y cuántos días trae dicho mes? Bueno, ¿el mes tiene 5 lunes, 5 martes? Bueno, ahí está. 5 lunes. Bueno, ahí lo hemos colocado 5 lunes. Ahí está. Bueno, 5 lunes, 5 martes y 5 miércoles. Analizando la composición del mes se tiene eso. Todos los meses, todos los meses presentan al menos 28 días. De hecho, 4 semanas. Pero hay 3 días de más. Ahí está, 3 días de más. 5 lunes, 5 martes. Y entonces, eso lo hicimos mentalmente, pero a continuación lo vamos a rellenar. Ahí está. Bueno, acá está, saltado. Lunes, martes y miércoles. Ahí está. En este caso faltaría aumentar un día lunes, martes y un miércoles. Ahí está. Al menos 28 le aumentamos. Es lo que está ahí. Ahí está. Pero, ¿qué ocurre a continuación? Ahora, como los días del mes deben ser consecutivos, de hecho creo que deben ser consecutivos, trabajaremos el día domingo a la primera semana. Bueno, acá te lo están explicando paso por paso y hoy lo habría dicho en paso anunciado. De hecho, que debe empezar lunes. De hecho, que debe empezar lunes. Ahí está. Lunes, primero, y sumándole el múltiplo de 7, obtenemos que el lunes será 29. Ahí está. Martes 30 y termina el miércoles 31. Por lo tanto, el 25 de dicho mes caerá, bueno, ya. En base a las noturas, o sea, cualquier anterior método, vas a poner que el 25 de dicho mes es jueves. Y el mes trae 30 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya lo hicimos mentalmente. Analiza los procesos. Como está.